Ahora sí nos vamos con la primera parte de espectáculos el día de hoy con esta comuna alegre. Alegre, totalmente. Claro que y es. Hoy es la primera vez que no te ataco iniciando, ¿ya ves? Eso es bueno. Estamos haciendo un pacto. Eso es bueno, me da mucha alegría. ¿Verdad? A mí también. Vamos a empezar hoy en la semana, ¿te parece? Espero que empieces bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Espero que empieces bien. Vamos bien, vamos bien. Oigan, yo creo que también la que comienza muy bien esta semana con declaraciones es Edith González. Porque sale la publicación ahora sí de la revista Hola en donde confirma que ya ahorita ya está en remisión. ¿Qué significa esto? Que su cuerpo ha aceptado muy bien todo el tratamiento de cáncer y al parecer ya puede estar fuera de él ahorita. Vamos a ver un poco de la portada de esta revista y después ella en el transcurso de la tarde-noche su esposo le toma un video que le manda también un mensaje muy especial a todos sus fans. En donde prácticamente está confirmando toda esta noticia, así que ahorita en unos momentos más vamos a ver tanto la portada como el video de Edith González confirmando esta situación. En la revista Hola, Edith González abraza la vida. Tengo el papel que dice remisión y ahí va el video. Familia González, a todos, muchas gracias por tanto, tanto, tanto amor, sus oraciones, su cariño. Todo ha sido a favor, les quiero decir, hoy hay un papel oficial que dice remisión. Eso quiere decir que mi cuerpo ha resistido el tratamiento, quiere decir que mi cáncer está en control. Estoy viva, estoy aquí, quiero darles todo el amor que siente mi corazón. Aquí estamos, mientras vida hay esperanza y si yo puedo, tú puedes. ¡Fuerza, furia! ¡Guau! Qué buen mensaje, qué buen mensaje, qué buen mensaje, de que si yo puedo, tú puedes, es un gran mensaje para todas las mujeres en decir que el cáncer no es un síntoma de muerte, no es una sentencia de muerte, sino al contrario, es una sentencia para seguir viviendo y seguir luchando por lo que más quieres. Me encantó, la verdad que me emociona mucho y me parece que ha sido una mujer que ha logrado establecer una empatía tremenda, tanto con el público, con sus fans y con las personas que desafortunadamente sufren de esta terrible enfermedad. Y se le ve la emoción, se le ve la emoción, se le ve esa fuerza y esas ganas por vivir. Y la voz cortada y decirle que estoy viva. Desgarra, desgarra, pero cuando ves este video te da fuerzas, te da fuerzas, así que un aplauso para él. ¡Bravo! ¡Qué bueno, güera, qué bueno! Ok, oigan, la que creo que no se le está pasando nada bien es la señora Susana Dosamantes, la mamá de Paulina Rubio. ¿Por qué? La corrieron de la novela en donde estaba ya participando. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Aquí en Televisa o...? En Televisa, no, estamos en Word TV. No, 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 pero eso, aquí en México... Sí, claro, por supuesto, por supuesto, por supuesto. A ver, qué bueno que nos agrede, ¿eh? Estaba en una telenovela, la semana pasada corrieron a Pablo Montero, porque llegaba Chupirul. Ya sabes, llegaba, iba a entrar en copas, pero ahora esta semana, el viernes pasado, corrieron a Susana Dosamantes y mataron a su personaje dentro de la novela, la productora ya estaba hasta el gorro, porque resulta que Susana no estaba muy de acuerdo con el personaje que estaba haciendo de villana dentro de la novela. Y entonces, como se estaba quejando con todos los de la producción y con todos sus compañeros y hasta con los escritores, la productora dijo, mi reina, pues, si no estás contenta con tu papel de villana, pues, te vamos a matar. Muy estilo Televisa, muy estilo Televisa, lo que está en secuencia es la ropa. Oye, eso es estilo en cualquier lugar, si tú no estás contento en un lugar, ¿qué haces ahí? Por supuesto. Y si alguien te puede ayudar a que tú, pues, no puedes tomar una decisión, te ayuden a tomarla, pues, ándale, mi hijo. Por supuesto, es mucho más sencillo. Yo, la verdad, si yo estuviera produciendo y alguien me dice, ¿sabes qué, no me gusta? No me gusta, adiós, gracias. Díganle. Claro, por supuesto. Claro, porque debe haber miles de actores que necesitan una oportunidad o que quieran ese lugar. Por supuesto. ¿Y a quién van a subir ahora como villano de la novela? Es lo que no se sabe, porque justamente el viernes pasado, pues, matan al personaje de Susana, ninguna actriz va a poder hacer ese papel porque el papel va a desaparecer. Entonces, algo va a tener la historia que va a repuntar a otro villano. O sea, no necesariamente que, o sea, ese papel desaparece, pero subirá otro villano a hacer la novela. Si es que es necesario, porque al perderse ese villano, a lo mejor ese nudo dramático ya no es necesario. Pues es que yo creo que sí, porque ella era la abuelita villana de la protagonista. O sea, si tenía un hilo conductor esa situación. Ahí hay un hueco. Igual aparece, tal vez, la suegra o la mamá misma tiene que ocupar ese rol de villano para poder crear el hilo dramático. Pues mira, a Pablo Montero lo corrieron del domingo pasado. En la misma novela. En la misma novela. Por llegar, te digo. Pobre productora. No, la productora está, pero está verde. ¿Qué productora es? Natal, Natalí. 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 Bueno, pues resulta que lo corren y el martes ya tenían a Andrés Palacios como el sustituto de Pablo Montero. Pero rapidito. O sea, así, vámonos a lo que va. Entonces, bueno, pues Susana González, Susana González, Susana Dos Amantes, bueno, pues ahorita el personaje se va. Ya no va a ver esa parte de la historia y van a tener que meter a alguien más para villano. Exacto. Oigan, resulta que este fin de semana Britney Spears dio un concierto a las verdes. ¿Ahora qué hizo? ¿Ahora qué hizo? No, es que tiene que ver. Resulta que tenía una máscara. Se quita la máscara, pero a la hora de que se quita la máscara, la máscara se va con todo y el micrófono. No. Y la música seguía con su voz. Oye, está subida de peso, ¿no? Escuchen, escuchen. Mira, se quita la máscara y ahí va el micrófono. Y se empieza a pelear. No, no, no. No, no, no. ¿A dónde estás? Pero entonces, el micrófono atrás enredado en toda la cabellera. Y ella sigue luchando. Y la música. Y sigue luchando por la cabellera y no puede quitarse el micrófono enredado en el cabello. El problema es que la pista seguía. Y ahí con eso estaba demostrando que estaba haciendo playback. No podía, y no podía, y no podía. Y seguía la canción hasta que pudo finalmente. Vean nada más. Dios. Ay, no, no, no. Esto es una verdadera joya. A Brindy, ¿qué no le ha pasado en el diseño? Bueno. Ahora, de una manera, por logística, si está haciendo playback, ¿qué tiene que hacer el micrófono encima de la máscara? Esa es la cuestión. O sea, te lo podrías haber puesto por dentro, encima tu máscara, y cuando te lo quitas... Ahora, también producción, ojo, porque si ven que está en una situación así, tienen una maraca, o sea, un micrófono de mano, se lo das con un bailarín y ella sigue. O un bailarín debería haber entrado y trán, ayudarla a que ella... O alguien con unas tijeras y le corta toda la melena. Al cabo son extensión. Extensión. O un bastón de los que te pasan y... Y la sacas. O paras toda la canción y vuelves a empezar. O no, vamos al concierto. O bajas de peso y... ¿Eso qué? Oigan, vamos a hacer un corte más adelante en Enredados. Una conductora se toma una foto el fin de semana en bikini y levanta pasiones. O sea, unas cosas guarrescas que le escribieron en la red, que aquí más adelante se van a enterar.